Bueno, con ganas de que comience el año y que comience con otra dinámica, imagino, ¿no? Eso sin duda. La ventaja y la desgracia que tenemos nosotros es que los males les tenemos claro, porque sabemos por qué estamos en esta situación. La dificultad que tenemos es cómo recuperarlo. Nosotros veníamos de tener un equipo organizado, un equipo que jugaba y que sabía lo que hacía y, bueno, pues de la noche a la mañana, como quien dice, pues se nos ha ido al garete. Ahora necesitamos tiempo, estamos en el peor momento de la temporada, ya lo hemos dicho, y, bueno, pues hay que pasar el desierto hasta que podamos recuperarnos y ganar. Espero que sea pronto. Necesitamos tiempo y jugadores, sin duda. Por eso digo que los males los tenemos claros por qué estamos en esta situación. Normalmente en un equipo hay cinco titulares y un sexto hombre que dicen que son los importantes, ¿no? Nosotros de esos seis hemos perdido a tres de un tiro. Y ahora hay que recuperarse, pero no vale llorar ni pararse, hay que seguir compitiendo. Estamos casi prácticamente con un pretemporado. Lo que pasa es que ahora tenemos que jugar contra equipos que se están jugando la Copa, con equipos que se están jugando mucho y nosotros también, ya lo sabemos. ¿Los problemas justifican la diferencia de puntos de Sevilla? Aquí no es justificar nada, porque en juventud no tiene ninguna baja y pierde de treinta en internaria. Esto es Liga Zeret. Pero siempre les he dicho que una característica de este equipo la siempre competía cuando era un equipo. Ese equipo competía. Ahora somos otro equipo y la próxima semana posiblemente seamos otro. ¿Qué tal está, Pelot? Llevamos una semana muy mala. Una semana muy mala porque si veis el entrenamiento de ayer decís, Jordi Grimau vomitando, yo no he visto a nadie entrenar, salir a vomitar al contenedor que teníamos allí y seguir entrenando como lo hizo el ayer. Otelo Hunter corriendo, cojo y entrenando hasta que pudo y con un junior o casi junior como Jonathan, ¿no? Eso lo que nos dice es eso. Lo que hemos dicho siempre, damos lo que tenemos y ponen todo lo que tienen. Hoy ya Jordi no puede entrenar. Claro, no. Ya está en una cama con fiebre porque no se puede ni mover. Pero ayer que pudo estar, pues estuvo. Por eso digo que la semana ha sido muy mala. ¿Y te daba antes de hotel o no sería bueno incluso darle descanso esta semana? ¿Y cómo se justifica que perdamos por 35 puntos en Santiago? Se justifica. No podemos hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hombre, si no pudiera porque los médicos dicen que no pueden, pues haremos eso y lo que haga falta. Eso sin duda. Pero si los médicos dicen que pueden jugar, van a jugar. ¿Has llamado ya a la puerta del presidente? ¿Has hablado? ¿Has expuesto? ¿Sabe? ¿Conoce la situación? ¿Va a hacer algo? Ya lo hablamos cuando hicimos la presentación de Román. Todos sabemos lo que tenemos y el director deportivo de Alvin Pascual lo sabe y el presidente lo sabe y todos lo sabemos. Y estamos en él. Estamos en él. Pero que lo que pueda ser venga por lo menos para estar del lunes, martes a entrenar y empezar una semana con una normalidad a la próxima. Lo único positivo, Roberto, si todo esto pasa con seis victorias. Claro. Eso es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. La pena es que no tuviéramos más, claro, pero también podemos tener menos. Tenemos seis, hay otros que tienen menos. Y bueno, nosotros lo que decían, ellos... Nosotros necesitamos ese tiempo de que nos vaya dando la posibilidad. Ojalá fuéramos el balón y nos pararan dos meses para que mejora la selección. Pero aquí eso no sucede. Aquí tenemos que ir jugando y bueno, pues intentar ganar donde sea. Nosotros no decimos vamos a Santiago, vamos a Santiago a competir y a ver si es posible que ganemos el partido. Cualquier partido, y lo he dicho siempre, es muy difícil de conseguir y es muy importante conseguirlo. ¿Dónde crees que están los puntos débiles de Oroio? Ahora está muy redondo. Es un equipo que está jugando muy bien. Que ha ganado en Barcelona, claro, nosotros también, pero ha ganado en Barcelona, en Vitoria, en Málaga. Ha ganado en tres canchas muy difíciles y está ganando en casa porque tiene un equipo muy bien hecho. Tiene tiradores, tiene gente muy experimentada, gente con hambre, bueno, pero también tiene sus puntos de verde, ¿no? Ellos pueden meter mucho de fuera, pero también los que meten mucho de fuera se pueden atascar un día y pueden no meter. Vamos a ver si les podemos colapsar un poco ahí. Vamos a ver si somos otra vez duros en rebote y podemos dominar y a partir de ahí tener nuestras opciones. Por eso te quería preguntar precisamente el tema de que el Oroio tiene muchísimo potencial desde la línea de tres y tradicionalmente a nosotros parece que los equipos que tiran bien de tres nos están machacando, ¿no? Suele pasar que los que tiran bien de tres tienen más ventajas, pero a nosotros y que se lo digan el Madrid, ¿no? Cuando no Barro mete de tres. Es difícil porque no solo tiran de tres, ¿no? Tiran bien de tres porque tienen a Corbacho, tienen a Díguas, tienen a buenos tiradores, a Hummel, tienen a buenos tiradores. Pero tienen gente por dentro que están jugando también muy bien. Kendar está jugando muy bien, Jung-Yen está jugando muy bien y bueno, su base a Rodrigo lo está haciendo muy bien, se están jugando la copa, el pabellón está siempre a tope y con un ambiente extraordinario y será una pista difícil para jugar. Pero hay que jugar y vamos a... las opciones que tengamos vamos a apostar por ellas. Te pregunto por dos nombres propios. Uno recién llegado, Román, ¿cómo está? Y el otro, uno que no sé si ha llegado todavía, que es Mohamed. Bueno, Román, pues continúa con su adaptación. Cada día que pasa, pues va a nuestro favor y a su favor de mayor adaptación, de jugar mejor y yo creo que nos va a ayudar, espero que desde este mismo partido. Y Mohamed, después seguimos en la misma dinámica que estábamos, por lo menos hasta el partido del otro día. El chaval sigue entrenando y poniendo todo el interés y todo lo que él puede y espero que pronto también algún día nos pueda ayudar en los partidos. Porque era el momento de que diera un paso adelante o ese paso adelante ahora es cuando se le ha de faltar. Exacto. El paso de los que no juegan hay que darlo cuando juegan y cuando falta la gente. Eso es así en baloncesto y en cualquier deporte. ¿Es más fácil que llegue alguien o que salga un Mohamed? No, estamos nosotros como para perder a alguien ahora. Lo más fácil y lo que espero es que llegue alguien. Imagínate que somos siete y se nos va un más. ¿Exactamente qué estamos buscando en el mercado? ¿Un tres convocación de cuatro como era Bliri o un dos? Nosotros buscamos en el mercado alguien que nos ayude. Necesitamos un tres, un cuatro, un dos, un tres, un uno, un cuatro y medio. Necesitamos gente que venga. Ahora no puedes llegar y decir vamos a buscar a ver qué es lo que necesitamos. Venga, de estos quince vamos a coger. No, tenemos estos dos y de estos dos puede venir este. Que venga ya. Nosotros lo que necesitamos, claro, lo ideal que sea lo ideal. Pues alguien que nos haga cuatro, que tenga mano, que pueda coger a tres, que nos rebote. Eso es ideal. Y luego un ventilador, anotador, como triptovis. Eso es lo ideal. Pero ahora es muy difícil de encontrar. Necesitamos un interior y un exterior. Eso sí, con eso ya lo ajustaríamos. Y que nos dé tiempo para que se recuperen David y Oribi. Una cosa más. Gracias. A vosotros. Gracias.